Esto es canción de amor para los tres Donen, ayúdenos a poder ayudar a toda nuestra crew Rock and roll para todos ustedes Llega, sing it louder, you make a joke and I smile Maybe cause it's Friday, los domingos, no me acento ya muy bien Pero yo no puedo, yo despecer No, 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 no Quizá porque sabe, los domingos, no me acento ya muy bien Pero el lunes puedo, yo despecer Los domingos, no me acento ya muy bien Pero el lunes puedo, yo despecer Ba la ba 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 la ba 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 ¡Suscríbete al defensa! ¡Suscríbete al detalle! yo soy Elis Paprika y con la siguiente nos despedimos muchas gracias a todos por sintonizarnos hay que cuidarnos para que cuando regresemos regresemos la mayoría de nosotros y nos abresemos y cuidar a nuestros familiares y a todos y por favor donen, ayúdenos a que toda la gente que está a tres bambalinas de un show de un festival pueda poder solventar por lo menos algunos de esos gastos que hay en esta temporada que todos tenemos que estar encerrados y que se cayeron todos los shows para todos los artistas hay que ayudar que no se nos olvide y por rock and roll para todos ustedes esto que sigue es mucho rock and roll soy Elis Paprika desde México lo que es eso es lo que os siguen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video I'm alive I feel alive I'm alive I feel alive I feel alive I feel alive I feel alive